En la época dorada existió la banda más infame que jamás haya surcado los mares. Su capitán, Rox Dicebek, tenía como mayor ambición dominar el mundo. Sus oficiales eran piratas de renombre con mucho talento. Su capacidad de liderazgo fue una locura, ya que lograba tener bajo su mando a verdaderos monstruos. Precisamente ese tema despertó mucho interés en mí, ya que hay miembros que se mencionaron por encima y tienen una trayectoria digna de admirar. Incluso luego de la disolución de la tripulación, levantaron banderas en solitario y crecieron hasta convertirse en las leyendas más conocidas de la época. Porque me caen bien, quiero hablar sobre todos los miembros conocidos de los piratas Rox, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Rox está muy por encima de la competencia, por lo que la marina tuvo que formar una alianza con los piratas de Roger para lograr enfrentarlos. Esta batalla sería conocida como el incidente de God Valley. Algo interesante es que la isla desapareció y Dicebek perdió la vida en batalla. Lo que ocurrió allí es trascendental para entender muchos misterios que aún se mantienen ocultos. La familia Figarland gira en torno a todo esto. Solo pensar que Garp y Roger lucharon juntos para vencer a los piratas Rox es algo que puede emocionar a cualquiera. Sengoku en una ocasión habló de los monstruos que conformaban la tripulación. Prodigios que sobresalían sin la necesidad de encontrarse en la tripulación. En este formato explicaré un poco todo lo mostrado acerca de la tripulación. Puede que en el futuro deba actualizar el video para tener información más precisa. Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Hay varios miembros de la tripulación que son un completo misterio. Ya que no sabemos absolutamente nada, solo que pertenecieron a esta banda. Acha Plata es reconocido como uno de los piratas más grandes de la historia. Pero lo curioso es que no tenemos ningún flashback o participación sobre él. Lo que genera muchas dudas y a la vez incertidumbre. Sengoku lo mencionó como uno de los piratas más infames que jamás hayan existido. Y claro, pertenece a la legendaria tripulación de Rocks. Su paradero actual es desconocido y no sabemos qué rumbo tomó luego de la disolución de la banda. Acha Plateada quedó inmortalizado en la historia. Será interesante conocer un poco más sobre él. En los piratas Rocks, el nivel era una locura. Es impensable que tantos monstruos lograran estar en la misma tripulación. Es claro que chocaban a diario. El incidente de God Valley disolvió por completo la tripulación. Un miembro decidió irse por su cuenta y se convirtió en el soberano de la isla pirata Hachinosu. Ochoku es una leyenda proveniente de la época dorada con un nivel tan alto como para dominar una isla llena de piratas. Terminaría enfrentándose contra Kurohige por el dominio de la isla. Pero terminó perdiendo. Sin embargo, en la batalla también haría presencia el héroe Kobi. Debido a esta participación, el joven marín ganó mucha admiración dentro de la tripulación. Ochoku es una incógnita ya que ni siquiera conocemos su apariencia. Sería interesante conocer un poco más sobre su historia y detallar un poco más el incidente de Rockyport. Claramente los piratas Rocks eran conformados por completos monstruos. El Capitán John es un pirata muy reconocido. Ganó mucha fama luego de la disolución de los piratas Rocks. El Dr. Hawkback consiguió su cuerpo y lo revivió con las sombras de Moria. Este pirata consiguió los tesoros más codiciados luego del One Piece. Incluso Boggy estaba buscando constantemente su legendaria cueva del tesoro. Se relata que en vida John era tan codicioso y repugnante que su propia tripulación se amotinó contra él. Sus propios subordinados le quitaron la vida. John era ambicioso y siempre su prioridad fueron los tesoros. Contrasta por completo con su compañero Shirohige. La trayectoria del Capitán John es amplia y su temible fuerza lo llevó a estar en la tripulación más infame que jamás haya existido. Puede que hayan pasado muchos años, pero las personas aún recuerdan su nombre. Lastimosamente no se despidió como una leyenda. Una mujer un tanto curiosa que luego de la disolución de los piratas Rocks perteneció a Max. Se autoproclamó la amante de Shirohige y madre de su supuesto hijo. Miss Boking es una leyenda viviente que incluso tiene un clon joven que pertenece al cipicero. El nivel de poder de esta anciana es muy probable que sea bajo, pero en su juventud aseguró que era un monstruo. Tanto como para estar dentro de los piratas Rocks. Ahora en la nueva era está en el centro de atención ya que constantemente acompaña a su hijo. Lastimosamente sería capturado por el almirante Aramaki, pero le pidió ayuda a Marco para rescatarlo. Es importante el hecho de que los restos de la banda más infame aún estén por el mundo. Más adelante mencionaré a piratas que lograron llegar a la cima, ya que cuentan con un potencial abrumador. Tiene sentido que la marina se aliara con los piratas de Roger. Alcanzamos otra categoría. Dentro de los piratas Rocks, habían combatientes que luego de la disolución de la banda se convirtieron en los piratas más reconocidos. Alzaron sus propias banderas pirata y crecieron lo suficiente para controlar gran parte del nuevo mundo. Shiki, el león dorado, es un claro ejemplo de superación. Ya que formó la tripulación más grande del momento y ganó la atención del mundo. Incluso sería el primer registrado en escapar de la prisión submarina Impel Down. Shiki le ofreció a Roger la oportunidad de formar una alianza para conquistar el mundo. Roger no estuvo de acuerdo y comenzó un conflicto que pasaría a ser conocido como la batalla de Edward. Shiki tenía tanto valor que atacó el cuartel general de la marina barriendo con una inmensa cantidad de soldados. Sería encarcelado por el esfuerzo en conjunto de Garp y Sengoku. Pero esto no lo detuvo ya que escapó del sitio. Había comenzado la gran era de la piratería y quería participar. Sería abandonada de pequeña, nació con un talento excepcional y mucho apetito. Lin Lin por medio de Strausen inició en el mundo de la piratería y creció al punto de ser reclutada por Rox. El nivel de esta dama es una locura sin contar que era de los oficiales más cercanos al capitán. Luego de la disolución de la banda formó su propia tripulación que estaba compuesta por sus propios hijos. Así nacieron los piratas de Big Mom que progresivamente se convirtieron en una de las tripulaciones más grandes del nuevo mundo. Rox tuvo que tener un buen poder de convencimiento ya que piratas de la talla de Big Mom no siguen a nadie. Sin embargo los piratas Rox estaban repletos de prodigios con un futuro prometedor en el mundo de la piratería. Lin Lin es una pirata con muchos ideales y principios inamovibles. Su mayor ambición fue conseguir a alguien que lo superara. Esperaba a Joy Boy como su última esperanza de una despedida digna. Sin darse cuenta derrotó a todos y se convirtió en la criatura más poderosa del mundo. Kaido de las Bestias era un oficial de los piratas Rox. Sebek vio mucho talento en él y le ofreció la oportunidad de acompañarlo en su ambición de conquistar el mundo. Luego del incidente y la disolución de la banda. Kaido tomaría otro rumbo, levantará su propia bandera y junto a Kim formó a los Piratas Bestias. Una banda tan reconocida que lo llevó a convertirse en uno de los cuatro emperadores. Kaido fue uno de los combatientes más grandes de los piratas Rox. Desde su juventud ya era un completo monstruo indetenible. Es ilógico como piratas tan poderosos y ambiciosos lograban estar juntos bajo una misma bandera. Aún faltan dos miembros muy importantes que mencionar. Un pirata al que no le interesaban los tesoros. Su mayor sueño era tener una familia ya que era huérfano. Desde su juventud sobresalió del resto con diferencia. Edward Newt Gay fue un soñador que logró obtener el título del hombre más fuerte del mundo. Quisiera saber cómo Sebek logró reclutarlo en su tripulación. Ya que este joven pirata nunca seguiría a nadie y mucho menos con las ambiciones de Sebek. Luego de la disolución de la banda formó su propia tripulación. Que en pocos años lograba rivalizar contra los piratas de Roger en su prime. Luego de la ejecución de Roger, los piratas de Shirohige se convirtieron en la tripulación más poderosa. Contando con numerosos comandantes y una gran flota aliada. Newt Gay alcanzó la cima y siempre tuvo como prioridad su familia. Cambió por completo el concepto de la piratería. El hecho de ser huérfano lo hizo saber apreciar las verdaderas cosas importantes de la vida. El pirata más infame de la historia. Su mayor ambición era conquistar el mundo y de no ser por Roger y Garp lo hubiese logrado. Rox D. Sebek es una leyenda que siempre será recordada por ser el más grande de la época dorada durante mucho tiempo. Formó los piratas Rox y se encargó de reclutar a los piratas más talentosos del momento. Su vida se extinguió y con ella se fueron todas sus ambiciones. Su poder de convencimiento es notorio y claramente tenía una visión muy clara de a dónde quería llegar. Aunque no sepamos mucho acerca de Sebek. Con lo poco que se sabe podemos entender que estaba a un nivel inalcanzable. Era tan violento que el gobierno consideraba a su tripulación como una organización terrorista. El impacto que generaron los piratas a Rox en su momento es incomparable. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.